En esta sociedad actual que vivimos, sabemos que las tecnologías forman parte de nuestro día a día. Entonces, es misión de la escuela ayudar a los estudiantes a entender la tecnología y apropiarse de saberes que los ayuden a desempeñarse en el mundo. No solo como productores y consumidores, sino como creadores y ciudadanos críticos de esta sociedad. Entonces, en esta línea de pensamiento es que se integra el currículum, desde inicial, el espacio técnico-tecnológico. Que si bien es nuevo, Tacuarembó ya tiene trayectoria en el trabajo en este espacio. La inspección departamental de Tacuarembó, junto con el equipo del Centro de Tecnología, va a llevar adelante un encuentro pedagógico donde las distintas instituciones del departamento van a hacer su muestra de la trayectoria que han realizado en el uso de la tecnología, en las distintas plataformas, en lo que han creado. Y es así que le damos la participación a la directora del Centro de Tecnología ¿Qué va a decir ese cronograma y ese encuentro? ¿Qué días van a ser y en qué sedes? Bueno, los encuentros tecnológicos tienen un tema común, que es la ciudad de los niños. La llamamos ciudad de los niños porque el centro de todos los aprendizajes desde la tecnología o mediados por la tecnología son los niños y su capacidad de actividad y de aprendizaje. Las sedes en las que se van a realizar los encuentros tecnológicos son mañana en el Parque Rodó se va a realizar el lanzamiento, se va a realizar una gran gamificación, un gran juego donde van a participar 15 delegaciones y ahí va a ser el lanzamiento, el comienzo de estos encuentros tecnológicos. El primer encuentro se va a realizar el día 9 de noviembre en las escuelas 8 y 144. El segundo encuentro va a realizarse en las escuelas 11 y 149 el día 10 de noviembre. Luego, el día 14 de noviembre, el encuentro será en las escuelas 7 y 145. El día 15 de noviembre, el encuentro tecnológico será en Paso de los Toros en las escuelas 109 y 141. El 16 de noviembre, vamos a realizar un conversatorio virtual con escuelas rurales y alejadas de la ciudad de Tacuarembó. El día 17 de noviembre, la sede va a ser la escuela 147 de San Gregorio de Polanco. El 20 de noviembre, la escuela 122 de Las Toscas de Caraguatá. El 21 de noviembre, la escuela 13 y el jardín 151 de acá de la ciudad. Los horarios en los que se van a realizar las muestras, los encuentros, será de 9 a 11.30 en horario matutino, en horario vespertino de 14 a 16.30. Van a participar de todos estos encuentros 115 proyectos aproximadamente, 142 docentes y un total de aproximadamente 1.800 niños de todo el departamento de Tacuarembó. Los invitamos a las familias, a la comunidad en general, al público en general a participar, a ir a ver estos proyectos, a participar además, como va a ser una muestra interactiva, es decir, que van a ver juegos, y bueno, para grandes y chicos, y van a ver que ahora el aprendizaje desde la tecnología es más participativo, con más actividad de los niños. Como escuela sede, estamos muy contentos de poder recibir esta propuesta en nuestras escuelas, y bueno, lo tomamos como una instancia más de aprendizaje y de acercamiento a las familias, también de formación docente, porque los docentes al ver otras propuestas también van a poder mejorar sus prácticas, y bueno, invitamos a todos a participar y a estar presentes y acompañarnos.